Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja con la sección del 5 que se queda último. Saltar rápidamente Mongolian Memory a tratar de tomar la punta pura por la parte interna Gimmede Liu y trata de desplazarlo. Entre ellos viene apareciendo Manito Wish, en el cuarto por fuera Robert Posey, en el quinto está el ejemplar número 6 My Summer Ring. Luego viene quedándose el número 4 Commander, en el antepenúltimo está Kenderel, más atrás aparece el 5 el caballo Mesut, mientras que Henry, el número 8 está en la última colocación, 21-13, el primer cuarto de milla desplazó Gimmede Liu, ataca por la parte externa Manito Wish, en el tercero Mongolian Memory, en el cuarto My Summer Ring, en el quinto intenta mejorar el número 4 Commander, junto a lo viene siendo el 10 Robert Posey, otro que se viene acercando a Kenderel cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita para hasta 6 caballos peleando la punta. Gimmede Liu se defiende, ataca el 6, el caballo My Summer Ring, My Summer Ring desplaza y se va la punta, atropella el 4 Commander por segunda línea, pero se escapa My Summer Ring con Juan Hernández, ventaja de dos cuerpos, ahora 3 y no puede perder, ganó My Summer Ring. Segundo Commander, tercero Manito Wish, cuarto para Kenderel.